¡Suscríbete al canal! 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 Siempre hay algo En este yo creo que no va No va a suceder, ¿verdad? No, no sucede O sea, estás programado Es verdad, tú eras programador Y ahora mientras veo Alguien en directo me dedico a modelar Cosas en 3D Ahora estoy modelando El palacio de Java Ya está todo reventado El pobre No puedes correr ni nada, ¿no? No, no puedes correr Pues este es un indie Que me dieron con el Twitch Prime Hace ya bastante tiempo Y como es bastante corto Dije, pues voy a jugarlo Como además me mola Este estilo de juego Me mola el estilo Este cartoon Pues dije, vamos a darle Una oportunidad Hostia, las texturas son Low poly O sea, rollo Son... Ahora me doy cuenta De estas cosas Oh no Me caí Son básicamente Rectángulos y tal O sea, que no tienen Son texturas planas Son texturas planas Adrián Lazaro Un español ahí Bien Trabajando en este juego Me imagino que sea español No sé O igual no Visualmente es muy bonito A ver, visualmente Los indies son muy bonitos La verdad Es que visualmente Es una gozada ¿Sabes? Fernando Castillo Me puedo parar En cualquier momento De hecho Algo volando por ahí Una especie de ballena O algo por el estilo Son como diferentes zonas De hecho Eh, mira Ya me funciona Atrás de la linternita Bueno O igual me la he puesto yo Porque se está haciendo de noche O sea Se la ha puesto el personaje Automáticamente Porque se está haciendo de noche Eh, no Porque va a entrar en una cueva No No te mueras Ahora Se murió F F F Antes de llegar a la cueva Ostias Caracurro, chaval Y salto Toma Se ve que en este planeta No hay gravedad Porque vaya Ni daño por caída Eh, ah, vale Me imagino que Al correr Me podré deslizar ¿No? Ah, no No me puedo deslizar Hostia ¿Ves? La cosa es que Estos juegos Tío Son de estos que Es más Mirar todo lo bonito que es ¿Sabes? Que otra cosa A ver Que la Que puede tener una historia Bastante interesante ¿Sabes? Pero Lo que mola de estos juegos Es ver todo lo Visual Y todo lo Esto que han creado Esto que dura poco Así que haré directos De una hora O así Cortitos Para que me dure Y lo disfrute Porque igual Hago directos De dos horas Y me lo paso Hoy O mañana ¿Sabes? Hostia El rinoceronte Ese O O lo que sea eso Como son de estos juegos De un poco Autoavance ¿Sabes? What? No puedo escalar ahí Tendré que ir Hacia el otro lado Ah Esto lo puedo Ah, que esto lo puedo mover Hostia, vale He pasado en la roca Antes olímpicamente Lo podía mover Vaya Sobre todo Ahora que estoy estudiando Este tipo de juegos Tío Me encantan más Aún Una rampa Oh no Mierda Tenía que esperarme Yo y mi Impaciencia Yo y mi Impaciencia En teoría En teoría De momento Es la historia De un astronauta Que está aquí No sabes por qué Está aquí Vaya Pero de momento Esa es la historia Obviamente Esto es un planeta Inventado No está basado No está basado en ningún Planeta Del Sistema solar Ni Ni del borde exterior Vale ¿Qué es eso de ahí? Es como un templo A ver Con LT Con RT Lo bajo Y con LT Lo subo Vale Lo que hago es Rollo Hacer pasar el día El día o la noche Ya veo Esto seguro que los Puzzles Seguro que habrá Puzzles Más complicados Que estos Esto es para enseñarte Un poco más o menos La mecánica Vale Hay una caja Ah vale Ah podemos tirar A ver La podemos tirar aquí La tenemos que dejar Rollo aquí No Si Ah mira Por aquí Trepamos No es muy lindo Que juegue Sí El Ori Lo quiero jugar Lo que pasa es que El Ori Es Es largo Y como El 15 De El 15 de noviembre O sea Esta semana El viernes Creo Que es Sale el Jedi Final Order Pues Quería jugar Juegos cortos Que si este Me lo paso Hoy y mañana Si este Me lo paso Hoy y mañana O hoy Mañana y pasado Igual el jueves Retransmito El Insight No sé si lo conoces Que es como El El juego Que salió Después de Limbo Bueno Después Mucho Mucho después Vaya No sé Si eran De los mismos Desarrolladores Pero era Del mismo Estilo Que ese Si que te lo Pasas En una Tarde ¿Sabes? Eso rollo A lo mejor Dura dos horas O así El A lo mejor Dura dos horas O así El juego ¿Sabes? Bien Me suicidé Igual tenía Que coger El cubo Primero Y luego El otro Vale A ver La cosa Es que esto Si lo tiro Así Vale Eso se cae Y claro Tengo que mover Este Este lo voy a tener Que mover Antes que el otro Vale Me imagino Para que se quede así Que se quede así Y este pues Lo tire Lo tire para acá Ah Y voy a subir por aquí Pensaba que no llegaba Con el salto este Ahí podemos bajar Y podemos saltar Por ahí Hostia La turre Que se nos cae encima Vale Llegamos A una especie De templo Oh La bola esa Vale En esto Tendré que hacer Lo del día Y lo de la noche Ah No Tengo que conseguir Que la bola Que la bola Morada Vale Tengo que conseguir Un eclipse Deduzco Que el eclipse Si O sea Deduzco Que el eclipse Era básicamente eso Conseguir hacer eso Ok Ya se cierra esto Oh La tierra No es plana Bueno Esto no es la tierra Realmente Vale Me imagino Que serán Como puntos En los que Tenemos que ir Hasta llegar Hasta el final Nosotros me imagino Que estaremos ahí Y pues tendremos Que recorrer Todo el planeta Este Hostia Vale Los malos Tengo que correr O algo Me imagino Tendré que correr Corre Que vienen Los malos Para destruir El planeta Tú Hostias Eh Que estoy agachado Que estoy agachado Que no me ves Que estoy agachado Vale Vale Que había que mantener Había que mantener El botón Hostia Chaval Eh Cuidado Por aquí no puedo pasar Ah Tendré que escalar No Ah vale Tenía que pasar Por abajo Lo que pasa es que No me No me he enganchado Aquí Eh Pensaba que me podía Soltar O sea Soltar y agarrarme Bueno no sé si puedo Soltar y agarrarme Si si puedo 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 Soltar y agarrarme Hostias Cuidado que me ven Hostias Me pueden disparar Vale Hostias Que nos matan Bueno Se están disparando A saco A saquísimo A saquísimo Que nos están disparando Tengo que bajar Hacia abajo Ah vale Si Tirarme aquí abajo Igual me suicido Sabes Pero no Esto es algo No No es nada Pensaba que Sería una especie De coleccionable O algo No Simplemente Son setas Bueno Y digo Igual No me tenía que haber tirado Hay caminos secundarios Un rollo Si Hay caminos Secundarios Bueno Igual Esto es para Simplemente Para ir por arriba O ir por abajo Para tomar caminos Distintos Bueno Aunque yo Pondría por aquí Algunas cosas Un rollo Algunos Coleccionables O algo Por los otros Caminos Parece avatar Esto Tío Eh No me ha visto No me ha visto Si te disparan No mueres Yo pensaba Que si te disparaban Morías Pero me ha disparado Y no he muerto Imagino que serían Varios tiros Para que te maten ¿Puedo bajar? No Puedo bajar Tengo que bajar De un salto Muy buenas Yeran Ya ves Parece avatar Esto Lo estaba comentando Antes Parece esto El planeta de avatar Pero lo que me estoy fijando Yeran Que este juego Es ultra low poly O sea Las Las estructuras Son una textura Plana Y Y Y Y bueno Son Básicamente Low poly Ni siquiera Son picos Super Super bestias Que no me has visto Que no me has visto No me puedes haber visto Corre Mierda Ah vale Son varios Ah Tenía que mover Esa piedra De ahí No la había visto No había visto Esta piedra De aquí Vale Ahora Corre Sube No pero está guapo Tío La verdad De momento Lo que estoy viendo Me convence Hostias Que estos son peores Que los robots Que estos usan Scáneres Directamente Los robots Tienen una linternita Pero esos Tenían 50 Linternitas Oh Agua No me habéis visto No me habéis visto No me habéis visto No sé dónde te sacas Que me habéis visto Pero no me habéis visto No me habéis visto Tío ¿Por qué te haces Que así no me habéis visto? Vamos a esperar A que Haga la pasada Esta Los primeros planos Me dan grima Hostia Ah bueno Ahora lo bueno Es que nos podemos Ocultar Tras la piedra Esta Lo que pasa Es que igual Ve a la piedra Moverse Y dice ¿Por qué se mueve Esa piedra? Efectivamente Efectivamente Está bien pensado ¿Por qué se mueve Esa piedra? Habrá que Dispararle Eh tío Que se lo he movido Súper Lo he movido Súper Despacio Voy a dejar Voy a quedarme aquí No voy a moverme mucho Eh Quieto parado Más paciencia Que otra cosa La verdad Ah me imagino Que irá para allá Quieto parado Vale Ahora A subir Pero sube No subía No subía No subía El tío A ver Que peligro Nos encontramos Aquí ahora Por aquí No nos podemos Ocultar O si que nos podemos Ocultar Hostia Disparan a las plantas Esas Ah no No me están Disparando a mi Me están Disparando a mi A saco Hostia Pero a saquísimo A saquísimo Tengo que me Me disparan Pues ala A correr No queda otra Yo me tendré Que ocultar O algo Pero no A correr A saco Y au Hostia Vale Igual ahí Me tengo que Igual ahí Me puedo Ocultar O algo No tengo yo Muy claro Yo creo que simplemente Tengo que correr Y au Lo que pasa es que Esa piedra Para saltarla Bueno La tienes que saltar Muy justa La verdad Tienes que saltar Esa piedra Justísima Eh ¿Qué pasa? Ah yo digo Hostia Que no puedo pasar Por aquí Me tenían que abrir El camino Ahora estamos De repente Son pringotes Esto Son Hostia Estamos en alien De repente Hostia Que si estamos en alien Bueno No se si están Combatiendo Contra Buenas Me han pisado Me han pegado Un pisotón Estaba viendo El comentario tuyo De Se ve bonito La verdad Es que si Se ve bastante bien Y me han pisado Me ha pisado La mosca Esta de aquí La mosca O la avispa O lo que sea Eh Este huevo Lo puedo mover Si, si Tremendas huevas Tal cual Lo puedo poner así Rollo De pie Bueno Pero si lo pongo De pie Espera 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 Si lo pongo así Ahí arriba No puedo subir Vale Eh Tendré que coger Ah vale Tengo aquí otro huevo Para coger Pero tengo que Bueno No se si llevo Desde aquí O me hace falta Me hará falta El otro huevo Si me hace falta El otro El otro huevo Lo que no se Es como voy a poner Un huevo Encima del otro No se si se puede Poner un huevo Encima del otro Se tiene que poder Vaya Ah se rompe Lo tiro y se rompe Bueno este es más alto De hecho O sea este es más Este es más grande Con este llegas Si Tenías que coger este Tío por favor Súbete Porque con el otro No llegabas O se parece Que estemos aquí En Alien De repente Y este Este juego He visto que dura poquito Hostias Vale Me tendría que ocultar No se donde Pero me tendría que ocultar ¿Entre los huevos? Eh No me habéis visto Si me imagino Que tendría que ocultarme Entre los huevos Aunque el ratio De esto Del bicho No se cuanto Hostias Que el El bicho llega Hostia Que el bicho Me persigue durante todo el nivel Que el bicho Me persigue durante todo el nivel Me persigue durante todo el nivel El bicho Si 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 Es un Predator O sea Captan las señales Ahí Por ejemplo Ahí tío O sea Ya estaba fuera de rango ¿Sabes? Bueno Me imagino que estará hecho Para que te Para que te descubran Un poco Pero vaya Es el Predator El bicho este Tío Hostias Ahora tengo que coger El huevo este Y bueno Está hecho Para que te ocultes Ahí todo el rato Igual detecta Las pisadas O sea Tiene un oído Súper Súper Desarrollado Que detectan Las pisadas Hostias Vale A correr Corre Sube Pero corre Imbécil Hostia No sé si Es que es eso O sea Te da el tiempo justo Te da el tiempo justo Para llegar Es que es eso No sé si yo Lo de correr Es buena idea Porque literalmente Te da el tiempo justo Al menos Lo bueno Es que El checkpoint Nos ha pillado En la otra parte No hemos tenido Que repetir La zona De nuevo ¿Sabes? Vale La madre La madre La madre La madre Derrotando Los robots Hostias Que robots De estos Hablan por aquí Vale Deduzco Que tendré Que ir hasta allá Pero El robot Este Pero ¿Cómo evito ¿Cómo evito El robot Este Si está En mi camino? A ver ¿Cómo lo evito? A ver Voy a esperar A ver El patrón Que hace De Pero creo Que siempre Hace el mismo Patrón Si Siempre Hace el mismo Patrón Debe de haber Algo Por aquí Para No hay Una pistola O algo Saltando Desde el pedazo De suelo Más alto Muy buenas Juan Camilo Bienvenido De que habrá Aquí una pistola O algo Pasas por encima De él Lo he intentado Antes He intentado Saltar Encima De él Pero no ha Funcionado No ha Funcionado No ha Pero no desde el pedazo Más alto Como que no desde el pedazo Más alto Coger impulso Hostia Pero impulso Desde No Desde O sea El único impulso Que hay Es La plataforma Esa La plataforma Esa Que es Un poco Empinada Pero No Tiene que haber Algo Tiene que haber No sé Una pistola Para cargarse El tío Este Ah no Coño Ya sé Cómo Atrayéndolo Aquí No Atrayéndolo Aquí Si lo atraigo Bueno Pues es que Si lo atraigo Ah Coño Atrayéndolo Despierto A la madre Atrayéndolo Despierto A la madre Vale Vale Hostia Mecanica Guay A ver Que es Una mecánica Que se ve Mucho Sabes Pero He distraído A los enemigos Ahí Hostia Mira Mira Las texturas De estas Juan Camilo Que es Super Low Poly Ultra Mega Low Poly Que son Cubos Ahí Bueno Cubos Una estructura Ahí Sin Textura Una textura Plana Vale Ahí arriba Había un huevo Hostias No me matéis Pero como llego hasta ahí Ah vale Ya se como llegar hasta ahí Te lo pasas que Aquí si que hay que Coger impulso Hostia Te puedes agarrar aquí No Estos son como calaveras A ver Son como calaveras Que están aquí puestas Pero A ver A ver Como llegamos hasta ahí Arriba Tendrá que ver Con esto Pero Estaba intentando transmitir For Honor Porque hay drops Y mi conexión No me deja Se queda preparando Y nunca Joder Hostias Putada A ver Solo se puede agarrar Con la X Y aquí con la X No me está haciendo nada Así que Pero claro Por ahí delante Estos tíos Tampoco No me puedo agarrar Aquí Tío Se tiene que poder Agarrar aquí ¿No? Ah sí Espera A ver Hostia Es que Me agarra cuando quiere Me agarra cuando quiere ¿Really? Hostia Me agarra cuando quiere ¿Lol? Sí Es que No Sin saltar Te agachas Sin saltar La cosa Es que Te agachas Igual Me tengo que poner En una O sea Rollo No Pero es que Igual No hay que hacer eso Pero es que Es lo único Que se me ocurre Vaya Porque es que Por aquí No Por aquí No hay No hay para Cubrirse Vamos a ver Hostia Salto que me ha pegado Ahí Ah vale Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Creo que tienen Que disparar A eso Para que se caiga Hostia Pero lo veo Una mecánica Muy Lo veo Una mecánica Muy Enrevesada No 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 Se tiene que poder Hacer De alguna forma Ahí Es que yo Yo lo que voy a pensar Era saltar aquí Roy Saltar en el En el bloque Ese Pero O sea Saltar en el Pequeño bloque Este que tiene aquí Pero Ni con esas No me creo Tío Que no se pueda Escalar aquí Tío O sea No me creo Nada Que no se pueda No se pueda Poder Igual Hay alguna Piedra Tío A coño Desde aquí Hostia Es que Se ve muchísimo Se ve muchísimo Dude Que se puede Escalar por ahí Se ve una cosa Chaval Pero vamos Hostias La madre La madre Que le han roto El huevo Le han roto Al hijo Me le han reventado Al hijo Chaval Hostias No estaba muerto Hostia Es que Saltar por ahí Era un poco Bastante enrevesado Cuidado 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 No se si Aquí tengo Que correr Si Aquí tengo Que correr A correr Que viene La madre Hostias Vale Vale Había que correr A saquísimo Había que correr A saquísimo Rune For your For your Life No se Si saltando Llegas Más Nada Llegas Igual Tardas Igual Vaya Es que no No te he dicho Que te Te he dicho Que te agarraras No Que te soltaras Ah ya saco Otra vez He dicho Que se agarrara Se ha suicidado Joder Que maníaco No agarrarse No voy a bajar Normal Me toca Bajar Normal Ay Hostia Y esto Si si No Las luces Y el tema De la iluminación Es lo que hace Este juego Que sea Buenísimo Hostia El imperio Tú Míralo Pum Los nazis Han vuelto En forma de robot Hostia Una estrella de la muerte Eh Me ha matado Vale Tenía que ocultarme ahí Hasta que pasara Si si Me ha desintegrado Bro Completamente No creo que se dé la vuelta ¿No? O sea No No Hostia Estos taladros Me recuerdan a los de Bien Y me suicido Me recuerdan a los de Atlantis El taladro ese Un taladro que ha pasado por ahí O el del socavador El taladro del socavador Aquí tengo que dejar que Hostia Este va más rápido Ese iba más rápido Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Eh Me suicido Pum También tengo esa manía Tío De no ver Dónde caigo Ahora sí Tírate Otra Otro bicho de esos Otros dos Huesos de esos Eso yo creo que simplemente Decoración y au Eso tiene que ser Decoración Y poco más Hostia Pero una decoración Que Que molesta A veces Puede llegar a molestar Un poco ¡Eh! Mierda Podría haberme saltado Toda esa Toda esa zona Yendo por aquí Pero bueno Hay varios caminos Lo que si me estoy fijando Es que Hay varias rutas De Por donde puedes ir Y por donde Bueno Por donde te dejan ir Oh Una balanza Tendré que tirar esto Para matar a los robots Sí Pum Destrozados Ahora quien desintegra ¿Quién? Pues eso De este juego Bueno Estuve Estaba comentando también Al principio Que de este tipo de juego Haré como Una hora de juego O sea Una hora O una hora y cuarto De De directo Porque como es corto Es un juego bastante Corto De esto Que a lo mejor Te lo pasas en Tres o cuatro días O sea Tres o cuatro días Si estás en directo Si no Pues en una tarde Pero vaya ¿Eh? Que te he dicho Que saltaras Vale Tendré que poner La madera Esta El tronco Este de madera Sí Sabía que lo podía mover Hostia Lo que pasa es que Va a caer Sí Bueno Va a caer Ah bueno Pero me puedo subir Simplemente era para Posicionarlo ahí Hostia Cambiamos Completamente De paisaje Ahora tenemos Moais Por ahí Al fondo Hostia Lo que me flipa De estas rocas Tío Ahora que estudio Modelado Es que por una parte La textura está bien Pero por el otro Por otro lado Parece que pete La textura Vale Con esto podemos pasar El día o la noche Ok Que ve Vale Por el día Creo que no había O sí que había Para Toruya Hostia Vale Tendré que llegar A un punto En el que El pavo Este Este De espaldas Y la textura Muy plana Y lo que sea Sí, sí Muy marcada Geométricamente Hombre Hombre Es que básicamente Es una O sea La textura De esto Es La textura De esto Básicamente Es Es un color Yau Un color Y un poco más En la hierba Creo que no No me puedo esconder En teoría Vale Que simplemente Sigue este Una patrulla Eh, no me ves No me estás viendo No ves que no me estás viendo Que estoy elevado La altura me da La altura me da ventaja Chaval Ah, pero aquí sí Que me puedo Esconder, ¿no? Sí, aquí sí Que me puedo Sí que me puedo esconder Ay Ah, vale Ya lo he pillado Tengo que dejar Que crezcan Las cosas estas Para Ir ocultándome He tardado En pillarlo Pero O sea Tengo que hacer Que sea de día Para 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 que crezcan Esas cosas En la hierba Es que no puedo Pero En 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 Lo otro sí O sea Quiero ver el patrón Que tiene este Porque La cosa es que Si corro Me Me pilla Vaya Vale Guay Tenemos aquí Un Un punto De estos También se hace De día O de noche Vale Ahora igual Tenemos que Sí Tendremos que Hostias Espérate Vale No me estás viendo Que no me estás viendo Que estoy oculto No lo ves Estoy oculto No me ves Estoy oculto Va Si tendré Que Que hacer Que los Que las flores Estas Hagan eso Para esconderme En una de estas Hostia Lo que pasa es que El robot No sé como Lo Lo voy a evitar Ah vale Eh Cuidado No Vale 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 Es que vas Yo pensaba Que ibas de lado Pero vas Hacia allá Pensaba Que ibas de lado Pero vas En recto Bueno Vas en Vas en recto Vas en En Cruzado Ay El robot este Que patrullas Tiene Tío Vale Ahora es cuando Debo No Bueno Ahora no Porque Ahora justamente La flor Tengo como Un límite De tiempo Hasta que la flor Vuelva A florecer Vale Vamos a ver No se van a Si se van a Se van a ocultar Otra vez Se va a Volver a Hacer de noche Así que La oportunidad Sería ahí Pero Con la flor Con la flor Sin estar Florecida Cuando el robot Este mirando Hacia acá Y la flor Este cerrada Hostia pero De aquí a que A que se haga De noche Chaval Vale Voy a tirarlo Un poco más Ahí más o menos Que ahí ya empiezan A A cerrarse Ya tengo que hacer Que el robot Venga Hacia acá Eh Mentira Estaba mirando Hacia Estaba mirando Hacia A otro lado Hostia Es que ves Justo ahí Hostia macho Si el robot Se gira Hacia ahí No me dejan Oportunidad En ese caso Tío Que no me has visto Tío No te gires No me has visto No seas mentiroso No me has visto Va tío Sigue tu camino Robot Me vas a joder Ya me ha jodido Tío El robot Ya me ha jodido El robot Ya me ha jodido Tío El patrón El Patrón Tío Que tiene El láser Este Ya me lo ha jodido Porque no puedo Pasar Rollo O si También Vale Puedo pasar Cuando él Estaba mirando Hacia allá También puedo pasar Pero vaya Que la oportunidad De pasar Es aquí Bueno Aquí no es Porque aquí se da La vuelta Hacia allá Sabes O sea Aquí me detecta Ahí me detecta O sea Que la oportunidad Es cuando esté Mirando Hacia allá Realmente Porque cuando Mira hacia allá Se gira Hacia acá No se gira Hacia allá Donde estoy Yo Así que la oportunidad Es cuando esté Mirando para allá Claro es que yo Pensaba que cuando Estaba mirando para allá Me pillaba Pero no No me pilla Claro pero me pilla Uff Casi me pilla Justo ese Sabes Casi me pilla Justo ese Que tampoco Quiero correr Porque si corro Creo que me detectan Antes Se me encanta Porque es La textura Plana Pero luego La vegetación Es lo que Destaca Sabes Lo que es La vegetación Es lo que Lo que Hostia Míralo Un astronauta Aito muerto En la rama Esa No se puede Enfocar hacia allá Pero hay un astronauta En la rama Aito Aquí Tenemos ahí Una estructura Antes había un cubo Ahí en medio Un puzzle Esto es como El de la eclipse Pero con otro Estilo Vale Ah tenemos que Vale tenemos que poner Eso así Si porque si no se hace Día Vale vale Tenemos que poner Las Las estas Ahí Más o menos What Tengo como un límite De tiempo Ah vale O sea No Tengo que poner Esas así Pero Igual es otro día Vaya O sea Igual Ah no Coño Vale He puesto Las de arriba Y luego Pones las de abajo Hostia Vale vale Que son los soles Y las lunas Vale vale Obvio Vale pues ya tenemos Otro templo Otro templo Otra ubicación De estas ¿Cuántas había? Vale tenemos Esa Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale pues Yo creo que haremos Otra Otra más Si haremos Otra más Y Aquí pasaba Alguna animación O algo Aparte de Simplemente me he mostrado Me he mostrado El mapa Y a uno Si Me he mostrado El mapa Y a uno Pues haré Si haré una más Haré una o dos Dos más Podemos ir por aquí Y por aquí Podemos Coleccionable El primer coleccionable Que encuentro Hostia Es un agujero negro Un agujero negro Hostia Que puedes Traspasar esto Es como Una especie De portal Que aquí no tienes Gravedad Chaval Aquí si Se siente Como en el espacio Y aquí saltas Que flipas Esto me imagino Será algo secundario Seguramente Buah Voy a ver si puedo llegar Llego 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 Joder Que pedazos Altos Pegas Ah vale Llegas hasta ahí Ah Y coges Como una Gema O algo Por el estilo Si Una gema O algo Por el estilo Ahora de repente Es la historia De origen De Thanos En busca De las gemas Del infinito Como Thanos Siendo astronauta Vago por un montón De planetas Buscando las gemas Del infinito Tiene un lore Ahí Super profundo Aquí tenemos otra pillada Estas Estas Vale Esta piedra Me imagino Que Vale Vale Oh, pero ahí hasta arriba no llego ¿No la puedo subir más? No, no la puedo subir más Igual es hacia el otro lado Sí, tenía pente de que era el otro lado Es que el otro lado Realmente Tampoco hay Ah, aquí ¿Será aquí arriba o vaya? Pues sí Vale, ¿y de aquí? De ahí no creo que te tires hasta allá, ¿no? No, pues es que desde aquí caes Aquí Habrá algo ahí arriba Me habré dejado algo, a ver A ver, llego hasta aquí Vale Llegas hasta aquí Llegas hasta aquí Ah, coño Que esto es un trozo De piedra Esto de aquí es un trozo de piedra Y esto sí que lo puedes subir, tío Y la otra roca no Igual es porque no tienes fuerza Y la cuesta está como súper empinada Pero no sé Igual tengo que poner la roca Sí, tendría que poner la roca Moviendo la piedra O sea, moviendo la piedra No, aquí las lia O sea, aquí las Las raíces esas no las puedo usar De liana Lo que tengo que usar O sea Lo que tengo es Las piedras estas Si no hay piedras Pues escalar normal Y si hay piedras Pues alguna especie de puzzle Que Que tengas que usar Vaya Lo único que La piedra se mantiene aquí Así es La piedra se mantiene ahí Si vosotros Sigo sin entender Por qué la piedra Esa piedra Se mantiene así Y la otra piedra Se desliza, tío Igual porque pesa más Pero No sé Muy raro Vale, no puedo Allá abajo hay A ver si Esto obviamente Tenía que usar Hostia Es que me he suicidado No sé por qué El personaje Ha decidido Ponerse Rollo En la punta De la piedra Mira el surf Chaval, que guapo El surf Guapísimo, chaval Ha decidido Ponerse en el pico Ahí de la Mira Tenemos aquí Otro de estos Ay, mira Con esto Bajamos la Plataforma Esta Hostia Pero Claro Lo tenemos que Poner hacia El Hacia el Otro lado O sea Que el El puente Este Ah, vale Coño Vale Ya lo entiendo El puente Este Ahí Y eso Va bajando Sí, bueno Va bajando Conforme Bueno, no Claro Tenemos que Poner justo Ahí Yo creo No Un poco más Un poco más ¿No? O de aquí No, de aquí ya A ver Puedo subirme Sí Puedo subirme De una forma Rara Pero me puedo Subir No era Exactamente Esa manera Bien, bueno No era exactamente Esa manera Para subirse Pero Ha funcionado Ah, bueno Claro Coño La forma Correcta Es esta O sea La forma Correcta Es ponerlo De puente Tal que así Que te puedas Apoyar En esto Vamos a ver Que Manía de no Ver Tío O sea De no ver Manía de no Agarrarme ahí A las cosas Y saltar Directamente ¿Eres humano? Sí En teoría Eres humano Es que como Le he visto La cabeza verde Digo No sé Era esto Un alien ¿Sabes? Pero no Eres humano Lo que pasa Es que llevas Como una Maya Que te cubre La cabeza Vale Esto es otro Otra especie De templo O algo O sea Ya hemos llegado Al otro templo No creo No No tiene pinta Vale Esto no puede Tengo que pasar Por aquí O algo O sea Pues sí Es otro templo Hostia El gigante De hierro Chaval El gigante De hierro Chaval Casi Casi llevo Muy buenas De lol Bienvenido Gigante De hierro Estaba ahí Chaval Peligulo En el gigante De hierro Que tendré Que dejar Que agarre Esto Digo yo No puedo Dejar Que agarre Esto Se queda Ahí Al final Que es No 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 me instalaba Este a tiempo Este es el juego Que no me instalaba A tiempo Pero al final Fue Menos de lo que Yo pensaba Por alguna extraña razón No llega Ahí el Ah vale Tengo que usar Vale Tengo que llevármelo Por aquí Simplemente Eso era para Para volver Por donde Estabas Tengo que llevarme El trozo Piedra aquí Era simplemente Que el lego En cuatro Días O en cinco Días En cuatro Es difícil Pasárselo A cien por cien Y en cinco Igual También Es que no lo sé Sabes Porque como son Seis episodios Pues Hostia Más que el gigante De hierro Es el doctor Octopus El robot Ese Tú Eh Que no te he dicho Que te caigas He buggeado El juego He buggeado El juego Porque La tenaza No hacía más Que avanzar He caído Y la he buggeado No sé Si tirarme Por ahí Digo Igual Eso es un portal O algo ¿Sabes? Cuando saltas Digo Igual Eso es un portal Cuando saltas O algo Pero no Hostias Me ha matado Ahí La tenazita No Fuck Llega justo Hostias El barrito Que te mete El barrito Que te mete Tú El El Octopus Este Tienes que subir Hasta arriba Es que no sabía Muy bien Lo que iba a hacer ¿Sabes? Y digo Pues Voy a esperar A ver Que hace Vale Tenemos aquí Una piedra No Tenemos que mover Pero para dónde Porque solo la podemos mover Solo la podemos mover Hacia acá ¿No? Para volver Por aquí detrás Sí Porque por aquí hay O no Espera A ver Porque es que aquí Tropieza Sí Aquí tropieza Pues nada Se puede saltar ahí No sé si se puede saltar Pero vaya Hostia Es que la cámara No me deja Vale Pues habrá que hacer algo Con el Con el ladrillo este Igual volver atrás Simplemente ¿Sabes? Igual simplemente Es volver atrás Porque el robot ese Ya no está Igual me ha abierto Zonas Me ha desbloqueado Zonas Nuevas Nuevas Con toda la destrucción Que ha causado Me estoy dando cuenta De que este juego Es un poco de Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Y así todo el rato Claro es que aquí Vale, sí Ah, tengo que hacerlo A la inversa Hostia La cámara Ni me deja ver No me dejaba ver La cámara No me dejaba Ver la cámara No me dejaba Ver la cámara Hostia Pero ahí te matas No entiendo muy bien A ver Voy a ir con calma Pero vaya Vale Igual No, pero es que Por aquí realmente Es por donde hemos venido O sea Realmente por aquí Es por donde hemos venido Vale Pues no hay que ir Para atrás Porque para atrás Habrá algo aquí Pero Esta estatua O algo No, esa estatua Es que no Y por ahí Es que no hay nada Como no haya que poner La piedra aquí Nope Trata sobre el pedazo De robo Que está al lado Donde apareces A romper el suelo A ver Espera Pedazo de roca Que está Al lado Donde apareces Para romper el suelo Ah, se podía romper Esta roca No, esta roca No se Ah, vale Creo que ya se Hostias Vale Pues era eso Eso antes no me lo ha hecho Antes he vuelto por ahí Y eso no me lo ha hecho El robot ese Antes no me había Hecho eso O igual Es que era Ponerse aquí Vaya Pero No se Lo he dicho Antes no me había Hecho eso Y me había puesto En esa zona Vale De aquí para arriba Hostias Uf Casi me pincha Bueno, me pincha Me agarra ahí Me recuerda también un poco Al omnidroide Tío De los increíbles Hostia, mira Otro cadáver Otro cadáver De otro pavo Que había por ahí Me recuerda un poco También a eso Al omnidroide De los increíbles Con los tentáculos ahí Por aquí no puedo pasar A ver No se que está pasando No se que en zona estoy Vale Ah, vale Igual tengo que tirar esto Para allá No, pero Realmente Tengo que hacer algo Con esto Ah, vale Coño Creo que ya sé Lo que tengo Vale Tengo que ponerlo ahí Subirme aquí No puedo pasar por aquí No puedo pasar Por encima de la piedra Pues igual Hay que llevarlo Hasta el otro lado Pero es que En el otro lado No había No había ninguna De estas Para subir ¿No? O sea Estaba esto Pero Ok Yeran Ah, vale Igual Tengo que Tirarle el trozo De roca A este No, ahora parece Que se va Ahora parece Que se ha ido El El S Vale Parece que se ha ido Ahora Ah, se te acaba De caer la luz Hostia, buena Joder, que manía Tengo con saltar O sea, con saltar Con dejar de agarrarme Para agarrarme En el último segundo A la A la enredadera Esta Como lo intentaste Ahora Pero se vete más Si, no, no Vale Este es otro Templo de estos Me parece ¿No? Bueno De momento A saltar aquí Directamente ¿No? Si Pues lo que gana Este juego Es la iluminación La verdad La iluminación La verdad Es que es Bastante buena O sea Es muy bonita Si es que es eso Siempre Lo resuelvo Lo 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 Envías el mensaje Cuando estoy ya A punto O A punto de resolverlo Por eso digo Que Yo prefiero Que no me digáis Las cosas Que las Piense por mí mismo Y si veo Que estoy atascado O sea Digo Que a lo mejor Me tiro 20 minutos Que igual Eso a veces me pasa Que Que igual Me tiro 20 minutos Es una cosa Y es una cosa Súper obvia Que a lo mejor Yo no estoy viendo Pero otro Si que está viendo ¿Sabes? Y ya no te digo De Hace esto Hace esto Y después lo otro Sino que Me deis como pistas O sea Si estoy perdido ¿Sabes? Que me deis como pistas Rollo ¿Has intentado hacer Esto con la piedra? No sé qué O Mira la piedra Tal Yo que sé Cosas así ¿Sabes? Porque al final A ver Que son puzzles Bastante sencillos Estos Pero al final Lo que te Lo que te hacen Estos juegos Es que pienses Que lo he dicho Los puzzles De juegos Son súper fáciles ¿Te puedes atascar? Sí Como todos Obviamente Hay días En los que estás Más Atento Y hay otros días Que estás Agilipollado Perdido Por ejemplo Entonces Pues ¿Ves? Ahí por ejemplo He dicho Que se agarre Y no se agarra Hostias El diplodocus Este ¿Cómo se llamaba? El branquiosaurio Se llamaba El que tenía El cuello Súper largo Creo que sí Yo todo lo que Esa Gilipollado Hostias Me ha pegado Una Una pata No se puede pasar No Igual Sí que se puede pasar Un rollo Doble Pero no sé No lo No lo he querido Intentar Al menos Vale A ver Y ahora Este Que viene Por aquí Ah vale Ya se ha tirado Para atrás Vale Ah coño Que puedo pasar ¿Ves? En esas situaciones Tío Soy bastante Gilipollas O sea Puedo pasar Perfectamente ¿Sabes? Pero Yo es que pensaba Que Ahí me ha confundido La cámara Por ejemplo Porque Yo pensaba Que las dos patas Pues no me iban A dejar pasar Pero resulta Que sí Que me dejan pasar Ahí La verdad Es que La cámara Ha fallado Un poco Porque las patas De delante No me dejaban pasar Lo lógico Sería que Las de detrás Yo que sé Hiciera un acoso O algo Como si fuera Un caballo Y me dejara pasar Pero no Hostias ¿Puedo subir? Sí Bueno De hecho Creo que tengo que subir Rollo Por ahí Bueno No No tiene pinta Hostias Las abejas Estas No No son abejas Son robots Sí Suele pasar En juegos así 2D Ah Me imagino Que tendré Que Sí Tendré Que Hacer esto Y ahuyentar Al tío Este Para que Haga Boom Joder Tío Tú sabes Que al hacer La raid No voy a poder Leer los comentarios De los que Suelen venir Aquí Te lo agradezco Mucho Tío Pero Hostias Te lo agradezco La verdad Es que Muchísimo Pero es que 52 Personas Tío Madre mía Muy buenas Scorpion Bienvenido Hola Luxu Luxo ¿Cómo coño? Ah vale Toma Pum Coletazo Ay Bueno Bienvenidos a todos Para el partner Son 70 Personas Sabes Aquí De repente Hemos pasado De ser 3 A 30 Espectadores Ole Si juegas Algo más Entretenido Pues Esto es Bastante Entretenido Esto es Bastante Entretenido Yo Si Yo Siento Decepcionaros Pero Si Venir Buscando Algo Del estilo De lo que Sube Aquí Mi compañero LoL Lo siento Pero este Canal No es así O sea Siento Decepcionaros Pero yo Subo Lo que Me apetece Jugar Realmente Y ahora Es cuando El número De seguidores El número De seguidores Cae De 30 A A A 3 Otra vez Todos Los que han Venido Se piran Casual Hostia Yo lo siento Mucho Pero soy Así De clásico Ey Me he matado Me he matado Me he matado Me he matado No se donde caigo Uff Menos mal Que he caído Ahí A mi Es que El LoL El Hearthstone El Hearthstone A ver Todavía Podría Intentar O sea Todavía Podría Darle Un Tiento ¿Sabes? Porque Ni siquiera Lo he jugado Y no se Si me gustaría O no Pero yo Que se Temas Del LoL Y tal Que Mi compañero Lo suele Jugar Menos mal Que No caí En la droga Del LoL ¿Sabes? Que jugué Cuatro días Seguidos Y me aburrí Hostia Que no llego Si no Hearthstone Puede estar Entretenido No te digo Que no Porque nunca Lo he jugado Pero vaya Que no me llame A ese tipo De juegos Pero porque No lo he jugado No por otra cosa Si lo juego Igual ahora lo juego Y digo Hostia Este juego Es la polla ¿Sabes? O sea La polla Está guay ¿Sabes? Me entretiene Al menos Y puedo hacer Directos De Esto rollo Salteado ¿Sabes? Pero No sé Como no lo he probado Pues No sabría decirte Me gustaría Estimilar juegos Castle Pero cuando lo intento No entra ni el químico No entra ni el químico El químico He leído el químico No sé por qué Me siento solito A ver Yo tengo tres personas Cuatro personas Viéndome Y la verdad Es que esas cuatro Cinco personas Que me ven Se agradecen mucho Que me aguanten A mí Vale Aquí ¿Qué hay que hacer? O sea Aquí hemos llegado Aquí arriba Pero A ver Hostias Me he suicidado En ese momento Tampoco me daba más Pero me sorprendió Hombre Yo juegos de blizzard El único juego De blizzard Por así Decirlo Que me ha gustado Es el Heroes of the storm Y a mí Realmente Los mobas A mí El único moba Que me ha gustado Fuck Me caí A mí El único moba Que me ha gustado Fue el paragon En su momento Cuando pegó el boom ¿Sabes? Cuando pegó el boom Del paragon Dije Va Voy a jugarlo ¿Sabes? Que aquí Juan Camilo También lo jugaba Y fue el único moba Tío Que me entretenía La verdad Y yo estoy esperando A que vuelva Al paragon Porque Bueno No sé Si lo sabéis Pero Los de Epic Eh Pusieron como 17 millones O algo así De O sea No 17 millones De dar 17 millones Sino Creo que eran como Renders Valorados En 17 millones O algo así Para que la gente Eh Rehaciera El paragon Rehiciese El paragon Y de hecho Hay un Unos fans Que Lo están rehaciendo Que no me acuerdo Como se llamaba El proyecto Que tienen Pero Lo estaban rehaciendo Tenía otro nombre Distinto No me acuerdo Como era Ah Vale Creo que Es lo que Tengo que hacer Con esto Creo que Lo que Tengo que hacer Con esto Es Cuando pegue El este Efectivamente Cuando pegue El ese Pues Hola Porque hay Tanta gente Pues Porque me han Hecho una Raid De 50 Espectadores Y ahora Han bajado A 20 Espero Que Si Si Vaya puto saldo Espero Que los que Bueno Los que Estáis hablando Tú Scorpion Por ejemplo Bueno Han hablado Un par Más Pero Os quedéis Os guste Lo que Véis Pues No Solo Streameo Este tipo De juegos Por ejemplo El 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 día El día 15 Bueno Cuando salga J-File Order Retransmitirá J-File Order Lo que pasa es que Ahí me he pasado De salto La verdad Me he pasado De salto Quería hacer un salto Pequeño Pero lo he hecho Super gigante No tío Y ahí me he pasado Ay Muy buenas Miguel Por cierto Joder tío O me paso O O O me he quedado Corto Macho Bueno Y me he suicidado O me paso O me he quedado Corto Ahora estoy Ahora estoy Manqueando Porque hay 19 personas Viéndome Y no es lo mismo Que Como si me estuvieran Viendo 3 personas O 4 Y los nervios Están ahí Vale Es un poco Más grande El salto Si es un poco A ver Plataformeo Visigilo Porque hay Varias zonas En las que Tienes que ir Bueno Ahora lo verás De hecho Porque esta es Como una zona Bonus Donde tienes que Conseguir Una gema ¿Sabes? Tienes que conseguir Una gema O algo por el estilo Hostia Tienes que saltar Hasta allí Ah bueno Tendrás que hacer Lo mismo Eh no Este juego Me lo dieron Con el Con el Twitch Prime O sea Lo tengo Porque tengo El Twitch Prime 4 veces Se me ha ido la luz Y de repente 20 espectadores Es que No sé si lo has Escuchado Pero me han hecho Una radio De 50 personas Un colega Que tengo Aquí en Twitch Si A ver Cada mes Twitch Prime Da Bueno si Tú tienes Scorpion Tú tienes Lo dieron No me acuerdo Si lo dieron El mes pasado O cuando Lo dieron Tío La putada Es eso La putada Es que con estos juegos Como no los pilles Luego igual Se te pierden ¿Sabes? Como los de Como los de Epic Vaya Este creo que es el final ¿No? No No es el final Ah no No es el final Joder Si que está siendo largo Este nivel A ver Os leo Se puede tener alguna Ah vale Pues entonces Guay Sabía que lo tenía Es que no Yo La verdad es que Ni sé los juegos Que tengo en En Twitch Prime Como cada vez Como cada mes Van poniendo Yo voy cogiendo Igual que Epic Tío Igual que Que Epic Que cada mes Van poniendo juegos ¿Sabes? Yo voy cogiendo Tío Y Y voy jugando O sea Voy mirando los gameplays A ver si me llaman Más la atención Unos juegos Que otros Por ejemplo Este me llama la atención Hay otros juegos Que reganan Twitch Prime Que no me llaman Tanto la atención Como estos tipos De juegos Pero este Está bastante Entretenido Para lo que Ahora lo que Buscaba realmente Que es como Básicamente Es un juego Indie De Avance A saco O sea No hay otra cosa Con avance Y sigilo Lo del sigilo Pensaba que no estaría O sea Pensaba que era una mecánica Que no Implementarían O algo ¿Sabes? Que simplemente Era como el inside Yo sabría Que O sea Yo me imaginaba Que habría puzzles Pero lo del sigilo No me lo esperaba La verdad Con el tema De ir en sigilo Y tal Eso sí Que no me lo No me lo esperaba Sí Cada fin De Epic Luego otro juego Que Este lo jugué Por mi cuenta Que me moló Muchísimo También No sé Si lo conocéis Un juego Que se llama Messenger De Messenger Está muy Pero que muy Guapo Si no lo habéis jugado Pues Ya lo estáis jugando Porque Es una aventura De Una aventura En 8 bits Una aventura En 8 bits Básicamente Fuck Me Fui a la mierda Es un Metroidvania Ya os voy avisando Que es un Metroidvania Pero bueno O sea Os aviso De que es un Metroidvania Por el hecho De que vais a estar Tiempo Jugándolo Y demás Sabes Que es bastante largo Hostia Esto pega unos giros Tío Hostias Que me aplastan Vale Esto ya es el final Tiene pinta Es que una locura Juegos que se van acumulando Y al final Llega un punto Que dejas hasta Es que es eso Tío A mi me pasa eso Tío Lol No me han dado No me han dado Una gema Como antes Vale Pues no me han dado Una gema Como la de antes Yo pensaba que sí Pero no 117 juegos En tu Hombre Yo no sé cuántos tengo Pero yo creo que Más de 40 Debo de tener Bueno A ver No sé cuántos Cuántos juegos Dan al mes Gratis 4 o 5 Por multiplicar Por multiplicar Los meses Que llevábamos 5 Pues entonces Hostia No puedo tener Más de No puedo tener 50 juegos O En serio Tengo 50 juegos Registrados En Twitch Estamos en el mes 10 No 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 Estamos en el mes No 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 Estamos en el mes 11 Hostia No creo que tenga 55 juegos Tengo Tantos Tengo Hostia Si dan 5 Cada mes No sé yo Que tenga Tantos La verdad Que igual Tengo 55 Pero te juro Que no da La sensación De que tenga 55 Da la sensación De que tenga Como 30 o 40 ¿Sabes? La verdad A ver Aquí hay que hacer Que crezcan Las plantas Pero Realmente Hay que llegar Hasta ahí arriba Hay que llegar Hasta ahí arriba No puedes saltar Hasta la otra zona ¿No? Hasta esa zona Hasta allá No puedes saltar No Ya lo que viene Quería hacerme De reto Pasarme todos los juegos Que tengo originales Como quiera Sumar Twitch Origin Epic Steam Hostias No acabas No acabas Pero ni queriendo Ni queriendo Acabas Ahí tiene que haber Algo que no estoy Viendo Ya ves Te mueres Ahí jugando Tiene que haber Algo que no estoy Viendo Cuando se hace De día Sale esta Y cuando se hace De noche Sale la otra Pero realmente Para subir Ahí Que tienen que estar Las dos a la vez No No pueden estar Las dos a la vez Igual aquí Hay algo detrás Que no estoy viendo Pues no creo Aquí estaba El portal Este No A ver Algo no me estoy Fijando Bien No sabría Decir La verdad Porque no te puedes Tirar Claro Por aquí Te tiras Y te mueres A coño Que ahora Esto se Ah Coño Que la Plataforma Esta Se mueve Pero se Movía Hostia No sabía Que se Movía La plataforma Esa Pasando Los días No sabía Que la Plataforma Esa Se movía Pasando Los días Me fija Ahora Porque antes No se Estaba Moviendo Vaya Antes Me estaba Fijando Y no se Estaba Moviendo Hostias Pero tienes Que llegar Tienes que Llegar Ahí Justísimo Uf Justísimo Tienes que Llegar A ver El tope Es El tope Es eso De ahí Ahí Más o menos Pero creo Que ahí Llego ¿No? No No Llego Tiene que Estar Un poco Más Pero la Cosa Es que Si lo Muevo La Cosa Es que Si aquí Lo muevo Ahí No Llego Obviamente A ver Si lo muevo Del todo Si lo muevo Del todo Realmente Debo ponerlo Justo Ahí Pero Claro Por ahí No puedo Pasar Ah Coño Que esto Lo puedo Mover Joder Ya decía yo Joder Ah Y puedo Vale Hostias Esto es una Mecánica Nueva Puedo Puedo mover Puedo mover Tío Pensaba Pensaba que era Tío Pensaba que era una escalera que iba Pensaba que era un Tío No me da tiempo Ah vale 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 Tío no me da tiempo Vale Básicamente porque Tengo que Pirarme Justo ahora Sí A ver Es que Tiene ese rollo Vale En algún punto Te tienes que Ah vale Ahí abajo No llega Vale Digo en algún punto Tienes que parar Porque Aquí abajo No llega Ah Tienes como los Checkpoints Estos Donde no llega La Las estas Hombre Es una aventura En 2D Así que Te recuerda un poco Recuerda un poco Al Impos La verdad Ah mira Aquí no llega Ya esto De hecho Otro juego Que quiero Retrasmitir Que lo tengo Por la tienda De Epic Que lo dieron Gratis Es el Inside Que es como El Es como El Limbo La verdad Tiene más o menos El mismo apartado El mismo diseño Que el Limbo Más o menos Y no lo jugué Jugué al Limbo Pero al Inside No lo jugué Si Eso De los mismos Desarrolladores No sabía Que eran De los mismos Pensaba Que eran De otro Tipo O sea Otra Otra Hostias Que había Una piedra Que salía Ahí Y me tiraba De la rama Me tiraba De aquí De la rama Esta No Pero no llega Ahí Vale Tienes que tirarte Para abajo Tienes que tirar Para abajo Pensaba Que era Para arriba Corre Hostia Ahora ya no sé Ni cuál se mueve Ni cuál no Gente Suscríbanse Ya ves Con el Twitch Prime Gratis Bueno sí O sea Básicamente Bueno Que me siga A quien quiera Bueno Que me siga A quien le guste Mi contenido Eso Está más que claro Yo no quiero Yo no quiero Que ahora me sigan Veinte personas De repente O cincuenta personas Y que no hable Nadie ¿Sabes? Prefiero que me siga Una persona Y que esa persona Hable No No tío Pensaba que Pensaba que Tardaría un tiempo En Ocultarse Buah Y ahora se oculta Hostia Es el salto Que me ha pegado Ahí Se suscriben Mejor Pero no soy Muy buen Ejemplo Vale Tengo que Esperar Aquí Pero ahí Realmente No entiendo A ver Si recuerdan Si tienes El Amazon Para ahí Ya ves A ver El capo Se lo hecha de muerte Voy a ver Más o menos Ya veía aquí Porque No me fijo Muy bien O sea He subido Pero He subido Aquí Pero realmente Estoy pensando A ver What No lo he entendido Muy bien Joder Y me he suicidado Aquí Ahora veré A ver Pues no Creo que sea Para abajo O igual Es para abajo Como antes Pensaba que Era para arriba Pero Tienen Bastante pinta De que es para arriba Si si La de hostia Es que se está llevando El pobre astronauta No no Es para arriba Vaya Pero aquí O sea Realmente Que haces Porque Ahí te llevas Una hostia Y no puedes escalar Ahí te llevas Una hostia Y no puedes escalar Veré A ver A ver Es que No lo entiendo Muy bien Tío No lo entiendo Muy bien Porque Hostia Como no tenga Que hacer Rollo Saltar Hostias Vale Saltar De un lado A otro Ahí En plan No sé Si era así Pero vaya Así me ha funcionado No sé Si era así Pero así Me ha funcionado Vaya Otra forma La verdad Es que No parecía Que hubiera De Pasar esa zona De hecho Te ves en este juego Scorpion Como hay Astronautos muertos Por ahí ¿Sabes? Te ves como hay Astronautos muertos Por ahí también Ahí con esto Subes Si Si Para no dar Mal rollo Gente muerta Por ahí Hostia Es que Visualmente Es Precioso ¿Sabes? Visualmente Te juro Que es Precioso Todos Bueno Todos los Indies Visualmente Son preciosos Uno que Quiero jugar También Que salió Se anunció En el E3 Del año pasado Creo Que creo Que salió Este año Es No sé si lo conocéis Pero uno que se llama Sea of Solitude Que básicamente Las siglas De ese juego Es SOS Pues Ese juego Tío Me gustaría También Retransmitirlo Cuando me lo compre Obviamente A ver el patrón Que sigue esto Vale Hostias A veces Me pega unos saltos Tío Si ¿Qué pasa? Sí Tiene Se parece O sea Creo que sí Vaya No sé Cómo es Pero Es Es como Una niña Que Y hay un monstruo Que le persigue O sea Un monstruo Que parece El Pez este El pez este Que tiene La linterna Delante No me acuerdo Cómo se llama Ese nombre De pez O bueno Un bicho O un bicho Así parecido Vaya Pez a visal Eso Nada Estamos hablando Del Sea of Solitude Que es un juego Que también Quiero jugar Vale A ver aquí Qué pasa Vale Que llegas Aquí arriba Llegas Aquí arriba Hostias Que hay veces Que las Las estas Vale Hostias Que había que llegar Allá arriba Había que Subir ahí arriba Había que Coger Hacer así Eh Ah no No hay que subir Ha parecido Que había que subir Pero no Simplemente Hay que ir De un lado A otro Corre Vale Aquí subimos 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 por aquí Corriendo Ah no Tenemos que saltar Yo es que pensaba Que en las estas Podías saltar En la Bueno aquí Justamente Sí que puedes Sí que puedes Subir ¿Sabes? Hostia Me ha entrado Un bicho En el ojo De repente De repente Subes aquí Subes aquí Aquí pasas Corriendo Y creo que ya Llegas aquí Arriba ¿Y qué? Hostia Tiene una manía De saltar De saltar el personaje Súper Súper lejos A veces No creo que haya que Tirarse ahí abajo ¿No? Bueno igual Hay que tirarse Ah vale No es que Vale coño Es que esta zona Es Vale vale Es que pensaba que esta zona Era la del principio Pero no Es otra Completamente distinta Claro Hemos subido un montón Es otro piso Vaya Porque es otro piso ¿No? Sí sí Es otro piso Hostia ¿Qué es eso? El octopus Ha vuelto Ha vuelto El octopus Ya se cansará De Intentar pillarme Que no puedes Octopus Tendré que subir Por aquí Por el tentaculín No No puedo subir Por el tentaculín Ah Le tengo que cortar El brazo Con la puerta No sabía que estaba Por ahí Una vista espacial De alcohol Pues sale Ya tiene un brazo Menos Creo que tenía Dos brazos Sí Creo que tenía Dos brazos Ah mira Esto es otro templo Los que tenemos Que encontrar Se va a abrir Se va a abrir esto En algún momento O algo Son sonidos Pero Vale No no O sea Esto se tenía que abrir En algún momento ¿No? Ah coño Que le tenía que dar Yo con la Con el cuadrado Tenía que dar Yo con el cuadrado Sí Estás como En Estás como En un Bueno En un planeta Vaya Hostia Yo diciendo No quiero hacer Directos largos De este juego Y ya llevo Dos horas Casi ¿Sabes? Bueno Porque Hay tan buen ambiente Que se pasa volando Este juego Este Este O sea Este directo Vaya Sí No 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 Pero Claro Es que Todo este Bueno De hecho Cuando te has pasado Cuando te has pasado Creo que estábamos Bajo tierra No estábamos No estábamos En la superficie Bueno Estábamos un par de veces En la superficie Pero vaya Hostia Así que pasan los días Ahora volando Chaval Pasan los días Chaval Ahora Que no veas Ah Me puedo mover Sí Me puedo mover Pero vaya Parece el agujero Neodoro El fornite O sea Pues yo creo Que vamos a dejar Aquí el juego O sea El juego Vamos a dejar Aquí el directo Porque no quiero Bazar mucho Quiero que este juego Me dure hasta Bueno A ver Que si no me dura Hasta el Hasta el viernes Pues Pues no pasa nada ¿Sabes? Puedo darle al insight También O sea Puedo darle al insight A ver ¿Qué pasa aquí? Ah vale Que tiene que encenderse Eso Que un juego Dure Este está loco Ya ve Empiezas a meterte en las nubes Y no ves nada Todo se ve blanco Y de repente Esta clara vista Esta es el inicio De Skyrim Esa es buena Esa Esa no me la esperaba Y Traveller Ola viajero Ahí sí que te dura Cuatro días Tal cual Skyrim me lo pasé La verdad Es que Se me duró poco Vaya Que fui full historia ¿Sabes? Pero Hostia mira Están construyendo ahí La estrella de la muerte Y al fondo Míralo Están ahí los imperiales Construyendo la estrella de la muerte Chaval What? ¿Por qué no me va esto ahora? Ah vale Yo digo ¿Por qué no se mueve esto? Hostia pero No llegas A mí la primera partida Me duró más de 300 horas Pero es que me empecé ya Con mods Ah bueno Es que empezas con mods Ahora sí Hostios Que me han rajado Me han rajado Vivo Te rajan vivo En este juego Si no tienes cuidado A ver Mi idea es llegar Hasta el siguiente Templo Y dejarlo Pero es que a lo mejor El siguiente templo Está a tomar Por saco ¿Sabes? Hostia es que me hace Mucha gracia Que estén construyendo La estrella de la muerte Allá al fondo Buena Pelea contra el robot Mira pues Lo dejamos aquí En la pelea Contra el robot Que no sé muy bien Lo que tengo que hacer Pero vaya Está enfadado Está enfadado Está enfadado Está enfadado Está enfadado Está enfadado Porque le hemos quitado Un brazo Eso es de mala gente Tal cual O sea Me refiero Me cargo al robot este Y lo dejo ¿Sabes? Obviamente Sí, sí El robot Tiene un octopus Chaval Ah Estás quedando Enganchado ¿No? Buah Vamos a hacer Que le cierren Vamos a hacer Que le cierren Aquí con Con esto ¿Sabes? Con la sierra Esa ¿Qué ha pasado? Tenemos que hacer algo Aquí ¿No? O sea Sí, pero Por ahí no podemos pasar Porque está el No está el brazo O sea Por ahí no podemos pasar Porque está el brazo Tenemos que tirarle Eso de arriba Le tenemos que tirar Eso de arriba Pero ¿Cómo? ¿Cómo le tiramos Eso de arriba? Estoy pensando Estoy pensando A ver Porque por aquí No, por ahí No puedes ir ¿No? O sea Por ahí te destrozan Le tienes que tirar Eso de arriba O sea Eso de arriba Le tienes que tirar ¿Cómo? Igual es esperando O sea Igual es esperando A que derribe La torre esta Que igual no ¿Sabes? Pero es lo único Que se me ocurre Porque no puedes ir Por ningún otro lado ¿Qué? Pues no tengo ni idea Macho A veces Pasan Cosas Tío O sea No es por ser aquí El subnormal Pero A veces pasan cosas Que antes no me pasan Y es como Me ha pasado una cosa Que antes Me he quedado quieto Y no me ha pasado ¿Sabes? O sea Me he quedado quieto En esa zona Y no me ha pasado ¿Sabes? Este juego va de eso En plan de que A veces me pasan cosas Que antes No me habían pasado Hostia No veo nada No veo nada Por ejemplo Ahí en teoría El robot Tiene que hacer Que se caiga eso Pero Aquí me revienta El bicho ¿Sabes? O sea Tengo que hacer Que el bicho Tire eso Pero Que reviente Aquí la pared Me imagino Tendré que hacer Que reviente La pared Pero vaya Si me espero A que Ah Coño Que puedo Vale Que puedo Vale Vale Que puedo Cambiar Ahora puedo Cambiar O sea Tengo el poder De cambiar El Vale 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 O sea Es que no sabía Que tenía ahora El poder De cambiar El día Por la noche A mi antojo ¿Sabes? No sabía Que tenía el poder De cambiar El día Por la noche A mi antojo Entonces ahora Me cuadra más Me cuadra Que me tengo Que quedar Ahí Pero bien ¿Sabes? Me tengo Que quedar Ahí Bien Joder Antes Me he quedado Quieto En la piedra Esa Hostia El empujón Que me ha dado El tío Este Ha sido Bastante Bueno Antes Me he quedado Quieto Aquí Tío Ahora No sabía Que podía Cambiar El día Por la noche Me antojo Tío Antes Nada más Matado Antes El bicho Ese No me había Matado Tío Ahora me he quedado Aquí Para que el robot Este Venga aquí Y pum Destrozado Y ahora Y ahora Ya me deja Pasar Hostias Vale Igual No me deja Pasar Vale Tengo que Bajar Vale Pues lo dejamos Aquí Chavales Vamos a Bajar Y lo dejamos Ahí abajo Lo dejamos Aquí Y pues Mañana Seguimos Mañana Seguimos Ya veis Tenía una Pela con El robotillo Así que Bueno Si te Que O sea Si te ha gustado Lo que has visto Scorpion Porque De los De los De los Novecientos y pico Personas Que habían aquí Eres el único Que te has quedado Aquí hablando Muchas gracias Por el follow Se agradece Y nada Tienes el horario Sesenta en total Tal cual Tienes el horario Abajo De cuando hago directos Básicamente Son todos los días A las cinco Así que Nada Muchas gracias A todos Por pasaros Y nos vemos Mañana Au cacao